Gracias por ver el video. Vive en Paraguay, amigo de la casa desde hace muchos años. Ha ayudado en cualquier cantidad de cosas. De hecho, me faltarían dedos en las manos para decir en todo lo que ha ayudado a la CNIC en muchas oportunidades, en podcasts, videos, cursos, entrenamientos. Él viaja por toda Latinoamérica, dando cursos de IPv6, cursos de BGP, sabe también mucho de JIPON. Y nos va a estar acompañando, conversando sobre NAT64 con DNS64 y un tema que no lo quiero menospreciar. Y un tema que es el de CIDC, el cual es sumamente interesante. Wesley trabaja y es dueño de Telecom YSP Solutions. Nos queda hora y media. Adelante, Wesley. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Sean muy bienvenidos a esta sesión de nuestro tutorial de IPv6. Y yo quería empezar esta sesión del tutorial hablando de algo que considero que sea muy importante para los ISPs. Desde el día 24 de abril de 2024, empezaron tormentas en el sur de Brasil. Y estas tormentas prácticamente eliminaron ciudades. Aproximadamente 100 personas ya están muertas y otras más de 100 están desaparecidas. Pero, ¿por qué yo estoy hablando de este tema? ¿Qué tiene que ver eso con IPv6? ¿Qué tiene que ver eso con ISPs? Les voy a mostrar. Vamos a ver si conseguimos ahí mi pantalla. Vamos a ver. Yo quiero que ustedes puedan ver con mucha atención eso que les está pasando en la pantalla. Eso es solamente uno de los ISPs en esta región que está luchando para mantener la conectividad de los clientes. Porque en esta situación muchos de los que están desaparecidos no pueden comunicarse con sus familiares. Muchos de los que están desaparecidos a veces están aguardando por auxilio, por alguien que les pueda socorrer y no tienen cómo comunicarse. Y estos ISPs están ahí arriesgando sus vidas para mantener la red activa. Entonces, lo que yo quería decirles en esta ocasión es que el trabajo que ustedes desarrollan en el país de ustedes, en la zona de actuación de ustedes, es de demasiada importancia. No es solamente una tarea de repartir internet. Es un servicio de utilidad pública. Es un servicio que puede salvar vidas. Entonces, considérenlo así. Y pido ahora un aplauso a todos ustedes que día a día esfuérzanse para mantener conectados sus clientes en las más difíciles oportunidades. Y las oportunidades que se les presenta. Bueno, ya dejé mi mensaje. Ahora vamos a hablar de IPv6, que es tan importante cuanto todo eso. Porque sin IPv6 no hay internet. Bueno, vamos a hablar de redes IPv6 only con NAT64 y también con DNS64. Bueno, y está muy rápido eso. Che. Ahí. ¿Quién soy? Una pequeña presentación de mi persona. Déjame poner eso así a ver si se me recibe mejor la señal. Yo soy fundador de Telecom ISP Solutions. Es una empresa que ofrece soluciones para ISPs en más de 20 países. Entre estas soluciones tenemos capacitaciones, mentoreos, soluciones en software para ayudar a las más diferentes situaciones que un ISP pueda pasar en su día a día. También soy conferencista e instructor en LACNIC desde el año de 2018. Soy conferencista también en otros eventos, como ya comentó Ale. Y también soy piloto privado de avión. Y siempre que yo pongo esa parte que soy, piloto privado de avión, me toca hablar o me toca contestar una pregunta que la mayoría de las personas ya me hizo. Y me costó un tiempo para reflexionar y sacar una respuesta. ¿Qué tiene que ver profes ser piloto de avión con ser ingeniero de telecomunicaciones o con trabajar con redes o con trabajar con ISPs? ¿Qué tiene que ver? ¿Cuál es la similitud entre ambas cosas? Y yo les hago una pregunta. La mayoría de ustedes tomó un avión para venirse a Panamá a este evento de LACNIC. ¿Ustedes entrarían en el avión si supieran que el comandante de dicho avión no respetó la lista de chequeo antes de despegar el avión? ¿Sí o no? ¿No? Ok, muy bien. Entonces, ¿por qué ustedes deberían confiar el negocio de ustedes o una conexión hogar o una conexión empresarial a un ISP que no sigue las normas y estándares técnicos que existen para las distintas cosas que hacemos? Como implementación de IPv6, construcción de redes FTTH, implementación y manipulación de políticas de ruteo, ruteo seguro, protocolo VGP. ¿Por qué? Recién vimos la importancia de una red ISP para salvar vidas. Entonces, de igual manera que un piloto de avión respetaría su lista de chequeo, un ingeniero de redes también debe respetar los estándares que son propuestos para la ejecución de las tareas. Bueno, vamos a hablar sobre lo que es NAT64 y DNS64 en el concepto de redes ISP. ¿Qué es el NAT64? El NAT64 es un protocolo responsable por hacer la traducción de direcciones IPv4 en IPv6 y es basado en el RFC 6052. Esa traducción, podemos decirla así, se hace por un prefijo que es elegido y definido por el ISP. Es un rango barra diagonal 96 y ahí podemos utilizar incluso el mismo rango que es recomendado por la RFC, que es el 64FF9B 2.2.96. Pero, ¿por qué el barra 96? Si restamos el 128 bits de la dirección o de una dirección IPv6 con los 96 bits de este bloque o de este rango, tenemos 32 bits. O sea, los 32 bits de la porción de host son compatibles con los 32 bits de las direcciones IPv4. Entonces, estos mismos 32 bits pueden soportar todas las direcciones IPv4 existentes en el mundo. Esta técnica de NAT64 hace la traducción literal de dirección IPv4 en dirección IPv6 sin hacer cambios expresivos en el paquete. Entonces, el paquete sale del origen ya como un paquete en IPv6. Y vamos a entender cómo funcionaría eso. Por ejemplo, si un host que es IPv6 only, es un dispositivo que tiene solamente IPv6, desea acceder a un sitio web que tenga solamente una entrada A. Esa entrada A es una entrada correspondiente a un IPv4. Ya sabemos que ambos protocolos no se comunican directamente. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos de alguien que pueda hacer esa interpretación o esa traducción entre ambos protocolos para que se establezca la comunicación. Ahora, en este caso, la comunicación no se establece directamente porque el host IPv6 no sabe cómo establecer una comunicación con un destino en IPv4. Ahora, cuando el host intenta acceder a este destino en IPv4, el DNS64 va a crear una entrada Quad A, correspondiente obviamente con IPv6, para que el host pueda acceder a un destino que es puramente IPv4 utilizándose de traducción. En este proceso, el DNS64 es muy importante porque él será el responsable por crear una dirección o una entrada de IPv6 para un dominio, un sitio web que no la posee. Entonces, sin el DNS64 no tenemos cómo utilizar dicha función de DNS, obviamente. Entonces, el paquete cuando sale del origen con la dirección de destino en IPv6 con el bloque barra diagonal 96, que es el correspondiente que pusimos para nuestra traducción, este paquete será interceptado por el enrutador o por un BNG y será redireccionado. O sea, vamos a hacer una política de ruteo, un PBR. Todo lo que venga con origen de este o con destino a este bloque, vamos a dirigir al NAT64. Y en el NAT64 sí hacemos la traducción. El NAT64 va a tomar este paquete y va a hacer la traducción a IPv4 basándose en los últimos 32 bits. Envía el paquete a la internet al recibir el resultado, como almacena el estado, devuelve la conexión, la comunicación en IPv6 al host que la requisitó inicialmente. Ya hablamos sobre el DNS64 un poco, pero la función real del DNS64 es crear estas entradas, Quad A para estos dominios que tienen solamente las entradas A. Es generar compatibilidad, es proveer comunicación. Trabaja sobre este bloque 96 utilizando los 32 bits. La porción de host siempre va a representar el IPv4 de destino. El estándar del DNS64 podemos encontrar en la RFC 6147. Ese RFC especifica todo lo que el DNS64 hace. ¿Dónde podemos configurar un DNS64? Hoy la mayoría de las soluciones de DNS open source permiten configurar y también algunas de paga permiten configurar. Las más comunes son bind, unbound, funcionan muy bien para lo que se propone en el DNS64. ¿Cómo sería un flujo de un tráfico con origen en un host IPv6 only y con destino a un sitio web en IPv4? Aquí tenemos el host que es IPv6 only. Aquí en este medio condensamos las funciones de BNG, de router, de borde, todo en un único lugar para que podamos entender qué hace realmente el NAT64 juntamente con el DNS64. El host quiere acceder a un dominio, xpto.com. Este dominio tiene nada más una entrada A. Entonces, ¿cómo va a ser? Se hace la consulta del dominio al DNS64. Y el DNS64 aquí en la sección del medio, vemos la flechita. La respuesta no será la IPv4. Porque justamente la función de DNS64 está activa en este servidor DNS. Entonces, la respuesta será el 64.FF9B, dos puntos, dos puntos, la dirección IPv4 convertida en hexadecimal ocupando los últimos 32 bits que corresponde a la porción de host de la dirección. Con esta dirección en manos, el dispositivo no sabe que el destino es un destino IPv4 only. ¿Por qué? Porque el host recibe del DNS una dirección IPv6. La dirección es una dirección IPv6. Entonces, la conexión se inicia con el 64.FF9B, dos puntos, dos puntos, el IPv4 allí en el final. Cuando ese paquete se envía, ahí llega la tarea del NAT64. Es ahí que el NAT64 entra en escena. El NAT64 agarra este paquete, agarra la porción de host de este paquete, convierte nuevamente a 32 bits en IPv4 y envía este paquete hacia la internet como un paquete original y nativo en IPv4. Del NAT64 sale hacia la internet un paquete en IPv4. Y claro, obvio, se almacena el estado de esta conexión. ¿Por qué? Porque necesitamos de la trazabilidad para saber a quién devolver la requisición de apertura de conexión. Llegamos al dispositivo, al sitio web o al destino. El destino es puramente IPv4 y va a aceptar la conexión porque el originador de la conexión es un dispositivo en IPv4. La conexión se originó en el NAT64 por un IPv4. Se devuelve la respuesta de apertura de conexión, todo utilizando protocolo TCP. El NAT64 agarra esa apertura de conexión. Esta apertura de conexión corresponde al usuario X o a la IPv6X o al identificador X. Entonces, voy a tratar de convertir nuevamente este paquete en un paquete IPv6 y redirigirlo a la red IPv6 only hasta que el paquete llegue al host que originalmente solicitó la conexión. Entonces, lo que tenemos aquí en el medio es un traductor. Imagínense ustedes que se muden a China o a Corea o a Rusia o a India. ¿Qué les sería más fácil en un corto plazo? ¿Aprender el idioma o contratarles un traductor? Claro, un traductor en corto plazo soluciona. Pero ustedes se fueron en pareja. Marido, esposa, esposa, marido. Y ahí empezaron a tener hijos y nietos. ¿Y qué les parece? ¿Es interesante estar contratando un traductor para cada uno de ustedes manteniendo la raíz del idioma español viviendo en India? ¿O es más inteligente que ustedes aprendan el nuevo idioma para ahorrar esta tarea de traducción? Entonces, lo que quiero que ustedes entiendan es que el NAT64 y el DNS64 son técnicas de transición. Son técnicas que no deben existir eternamente. Ellas deben existir hasta que el IPv4 deje de tener relevancia en la Internet. Y desde ahí dejaremos de utilizar. ¿Por qué? Porque las redes seguirán creciendo. Y si el IPv4 sigue teniendo relevancia, ¿qué vamos a necesitar? Ampliar cada vez más nuestro NAT64. Para soportar la cantidad de usuarios que sigue creciendo en nuestro negocio. Entonces, siempre que posible, entreguen el IPv6 nativo y utilicen las mejores técnicas de transición para llegar al objetivo. Entonces, ahí tenemos en esta lámina el resumen de todo lo que les expliqué en la lámina anterior utilizando el diagrama. Cuando el host intenta resolver un nombre de dominio para un destino que tiene nada más una entrada A, o sea, una entrada correspondiente con IPv4, el DNS automáticamente genera una entrada falsificada, podemos decirle así, para este IPv4, pero una entrada con IPv6. Para que el paquete pueda salir nativamente en IPv6 desde el origen que nuevamente posee solamente IPv6. No tiene nada, no posee IPv4. Bueno, y ahí tenemos una captura del Wireshark, o no, una captura de una terminal, mostrando cómo sería un ping desde un host IPv6 only a una dirección IPv4. Allí, por ejemplo, tenemos ping 6, 64, dos puntos, FF9B, dos puntos, dos puntos, 8.8, punto 8, punto 8, la dirección IPv4 literal ocupando la porción de host. Y vean que el NAT64 hizo la conversión de los 32 bits en hexadecimal y la respuesta viene vía ICMP desde el destino al que estamos ejecutando o que estamos invocando el ping. El echo reply viene y el NAT64 me lo convierte a IPv6. Si yo recibo una respuesta de un ping en IPv6, para ambos lados es transparente. Solo no es transparente para el traductor. Para el destino, la comunicación es IPv4 nativa. Para el origen, la comunicación es IPv6 nativa. Esa lámina está duplicada. Vamos a ver un poco el escenario que tenemos planteado para este laboratorio. Aquí, ese material ustedes pueden descargar, está en la web de LACNIC. En este enlace tenemos ahí algo de documentación que ustedes pueden utilizar para guiarse y todo. Pero vamos al laboratorio. Bueno, aquí tenemos el laboratorio. Tenemos este escenario. Es un escenario muy común a la mayoría de los ISPs. Tenemos aquí el router de borde. Tenemos aquí un VNG. Ese VNG es un VNG IPv6 only. Tenemos una CPE. Y tenemos un desktop, una estación. Aquí tenemos el NAT64 y el DNS64. Y aquí tenemos el web server que va a ser parte de la segunda parte de este tutorial. Vamos a empezar revisando lo que tenemos aquí en los Microticks. Después, lo que vamos a hacer es resetear o limpiar toda la configuración del NAT64 y DNS64. Y vamos a hacerla juntos. Y vamos a ver cómo funciona y si realmente funciona. Ojalá funcione porque las cosas en vivo suelen a veces asustarnos. Bueno, primera cosa vamos a ingresar aquí en este borde. Vamos a agarrar aquí cuál es la dirección IPv6 que está configurada para abrir el Winbox. Es el 2602. Allá la tengo. 2602. Vamos a ingresar en el Winbox por IPv6. Porque no hace sentido yo estar aquí diciéndoles redes IPv6 only. Y yo estoy ingresando en el Winbox por IPv4. Entonces, entre corchetes, vamos a ponerle ahí la dirección IPv6. No hagan eso, gente. Por favor, DNS existe para que no usemos direcciones literales para esa clase de cosas. Entonces, a cada router ustedes van a crear una entrada. Borde, punto, etc. Nombre del ISP de ustedes. Zonas internas que no se propaguen hacia afuera. Que hagan falta que te conectes por VPN para que puedas acceder a la gestión de un router. Pero aquí es laboratorio. Aquí estamos jugando para aprender. Bueno, voy a conectarme a este router de borde. No utilicen final 1 en el router de borde. ¿Para qué? No queremos que se nos escanee. Entonces, ahí tengo mi final FACA. Bueno, en mi router de borde que tengo aquí. Vamos en routing VGP. Yo tengo una conexión VGP. Establecida que me está anunciando el bloque. Routing VGP Advertisement Sprint. Me está anunciando un bloque barra diagonal 41. Hacia la internet. De IPv4 lo que yo tengo es nada más direcciones privadas. Que voy a utilizar aquí en este escenario justamente para direccionarlas al NAT64. Bien, lo que importa, lo que interesa aquí es saber cuál es el camino del IPv6 hasta que mi dispositivo pueda recibir este IPv6 only. Entonces, voy a abrir una nueva instancia del Winbox. Voy a conectar por ROMON porque el IPv6. El ROMON también funciona en IPv6. Entonces, no voy a implementar IPv6 o no voy a ponerle mi gerencia en IPv6 porque el ROMO no funciona. Es mentira. Vamos a abrirle el VNG. El VNG es el router concentrador de conexiones. Aquí en este router, normalmente íbamos a salir a un switch de agregación y de ahí a una OLT o a una red WISP. No importa. ¿Qué es que tenemos aquí? Routing o SPF. Vamos a ver si yo tengo alguna dirección IPv6 aquí. Tengo. Bueno. Tengo uno SPF que está propagando y anunciando, redistribuyendo rutas conectadas y rutas estáticas. Hace el borde. Y lo que yo tengo aquí también es un DHCP versión 6 server. No hace falta que yo les explique y enseñe sobre prefix delegation y todo porque tuvimos una super clase de prefix delegation de HCP y todo hace un par de minutos. Entonces, lo que tenemos aquí es un servidor de HCP en IPv6 con un pool definido de 43 a 56 porque es laboratorio. Lo que sí necesitamos aquí es un IPv6 con RA habilitado para que la CPE pueda tener conectividad porque en este caso me interesa que la CPE tenga conectividad y pueda hacer pruebas de ping. Pero si no hace falta, como ya comentó Kotua temprano, no hace falta habilitar este Advertise, tampoco enviar un Global Unicast Address a una CPE. Si ustedes creen que en el escenario de ustedes no va a hacer falta o no va a hacer diferencia, no envíen porque realmente lo que la CPE necesita es enrutar este tráfico de un lado hacia el otro lado y eso se puede hacer directamente con el DHCP Client. Aquí finalizamos la ruta. Vamos a ver las rutas. Ruta por defecto. Ruta por defecto de IPv6 en el BNG yo recibo por OSPF. Entonces, de aquí del BNG, por ejemplo, si yo doy un ping, yo tengo respuesta. Porque tengo ruta por defecto, es un bloque que estoy anunciando por OSPF al borde y el borde está anunciando por VGP hacia afuera. Bien, vamos a seguir y chequear la CPE. Lo que tiene la CPE, un DHCP Client recibiendo el bloque 56, creando un pool que se llama ISP, como Cotua ya enseñó un poco antes. Y de este pool yo estoy tomando una dirección. Vean que aquí en la dirección está From Pool ISP. Estoy tomando una dirección nada más y pongo le Advertise. Este puerto Ether 2 en el escenario es el puerto que va directamente al desktop. Directamente a mi estación que en este momento debe tener solamente IPv6. En este momento. Entonces, vamos a probar. Vamos a abrirle aquí la estación. Tendrá también el IPv4 por el NATEO. Pero vamos a borrar todo del servidor para que lo tengamos funcionando. Vamos a darle un ping. Tenemos conectividad en IPv6 directamente desde aquí. Vamos a chequear IP address show. ¿Qué tenemos de IPv4 ahí en este dispositivo? No consigo darle zoom. Tenemos solamente una loopback que para nada nos sirve. Entonces, eso indica que si yo intento acceder, por ejemplo, a IPv6.google.com Es lento porque el laboratorio es lento. Y también hay un detalle que es la limitación del CHR. No abrió. DNS. Quizás sea DNS. Vamos a ver. No tenemos DNS. Entonces, vamos a solucionar. Vamos a solucionar. Hello. Me faltó el sudo. Vamos a ver Si ahora tenemos PIN, ahora sí, claro Sin el DNS Nada funciona Y ahora tenemos Conexión IP Versión 6 nativa Si intentamos acceder aquí al IPv4.google.com No nos va a abrir ¿Por qué? Vamos a descubrir por qué DIC IPv4.google.com En 8888 ¿Será que me funciona? No me funciona porque yo no tengo IPv4, entonces yo tengo que hacer la consulta DNS al DNS IPv6 El DIC Como ya he comentado por Alejandro es un gran amigo Ya me dio aquí 7 Respuestas Me dice que la entrada a Son este montón de direcciones Aquí todo puro IPv4 Entonces por eso no me va a funcionar Ahora tenemos que empezar A hacer Magia Magia negra ¿Quién es el padre de la magia negra? La magia negra es una Un concepto En las redes de telecomunicaciones Que yo aprendí en el año de 2023 Mientras estuve dictando una capacitación En Bogotá Ese tema de la magia negra Anda a la misma mano Del servicio invisible Son cosas así que No deberían pasar Pero pasan No deberían solucionarse Solo Pero solucionan Y principalmente Los jefes Nunca creen Que alguien Solucionó O sea Es un servicio invisible Se solucionó solo Estos aquí Que están en la primera fila Son los padres De la magia negra Y del Sí Y del Del servicio invisible Entonces Yo siempre es A mí me encanta aprender Y yo aprendo Todos los días De mis alumnos Aquí lo que voy a hacer es Borrar toda la configuración De este NAT64 Y vamos a empezar A jugar con él Aquí en nuestra guía Del laboratorio Ah Este enlace Bueno Solucionamos Aquí en el chat Déjame Déjame hacerlo Ahorita O entonces Aquí chat Listo Bueno Para que la gente Sepa lo que está pasando Básicamente Alguien en En el Zoom Pidió el link Del laboratorio Sí Y se está colocando En el chat Del Zoom Este link Del laboratorio También Ustedes pueden encontrar En el material Descargable Que está en la web Del ACNIC El link Está aquí En la última Lámina O penúltima No sé De la lámina Perfecto Entonces aquí Paso número uno Instalación limpia Del Debian Aquí tenemos El Debian 10 Ya es un Debian viejo Pero funciona igual En los nuevos Y yo tengo aquí Algunas configuraciones De dirección IP Y todo Bueno A mí no me encanta Mucho estar haciendo Las configuraciones Aquí en el Pinet Lab Porque Me complica un poco Estar copiando Y pegando Entonces lo que voy a hacer Aquí es Proveerle conectividad Tad por IP Versión 6 Y voy a acceder Por SSH Y hacer todas Las configuraciones Que necesito Hasta porque Yo puedo darle El zoom En la pantalla Y ustedes van a ver Mejor Perfecto Entonces aquí La dirección De la NS4 Es esta 2602 F9 E0 IP 6 2602 F9 E0 9 F1 Vamos a ver Dos puntos Dos puntos B NS4 Ok Vamos a ver PIN 6 2602 F9 E0 Me faltó alguna cosa F9 0 9 0 1 2602 Vamos a ver Ah, claro IP Link Set NS4 App La interfaz Esta como Down Nunca va a tener PIN A ningún lado Porque Claro Eso es Obvio Ahí esta El troubleshooting La magia negra Bueno Sí Claro Claro Y están En la pantalla Negra Ustedes no están Viendo nada Ahí porque Yo estoy justo Haciendo Voy a acceder Por SSH Para que ellos Puedan ver Sí IP No, no Aquí es imposible Porque es dentro Del PINET No, no Vamos a solucionar Este Route 9F Ahora Vamos a ver Si ya Conseguimos Acceder Sí Entonces Aquí Vamos a darle Un SSH 2602 60 F9 E0 9F Creo que Ahí ahora Ustedes Ya pueden Ver Un poco Mejor Déjame 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 Ahora Sí Bueno Lo que yo hice Fue agregar Déjame dar Un history No, no va a funcionar Lo que yo hice Fue agregar Una dirección IP versión 6 Y una ruta Por defecto Para poder Acceder A este Router Por SSH Ahora lo que yo Voy a hacer Es cargar Estas configuraciones En mi RC local Y voy a darle Un Reboot En la máquina Y hay Para los que no Conocen El RC local Esa es una De las Maneras Más Viejas No voy a decir Eficientes Pero más Viejas De De Cargar Configuraciones En el Boot Salió un montón De A Listo Ahora Vamos a copiar Y pegar Para que sea Más rápido Aquí lo que estoy Haciendo Es Converter Este Fichero En Ejecutable Es Habilitar El Servicio Vamos a ver El Estatus Failed Vamos a sacarle Un poco De sumo A ver Que Me sale Aquí Compatibilidad Ah claro Porque Ya está Ya hay Configuración En En la Interfaz De red Por eso No me No me Permite Vamos a Reiniciar A ver Si va A funcionar Porque Como ya Les dije En la Vida Real En el Show Las cosas No suelen Salir Como Queremos Pin 6 Pin 6 Por eso Seguir Ya Ay Wenn Nos Estatus Sue De L De De Ig En Ya está como ejecutable. No subió la dirección. Vamos a poner la manual y volver a ingresar. No subió la dirección. Listo. Vamos a copiar este y pegarle directamente. Ya está. Solo me faltó realmente la última. IP address show. Ahora ya me salen las IP. Ok. Vamos a darle el seguimiento. Perfecto. Vamos a instalar ahora el yu. Déjame ver si tengo DNS. Sí, tengo DNS. Entonces, APT. Update. Gracias. 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 Vamos a ver cuánto está consumiendo esto. No es aquí. Es en el borde. Déjame ver si puedo licenciar este. Y el otro también. Bien. Esta es la CP. Bien. 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 Para que entiendan lo que estoy haciendo aquí es licenciar los mikä tic. Justamente para liberar el ancho de banda. No internet connection A ver Sí, hay internet connection Son los Sí, son los Y sí hay internet Lo que puede ser es que No haga por No funcione por IP versión 6 El licenciamiento Porque el borde yo tengo IP versión 4 Ya acabamos de descubrir Ahí un detallecito Del servidor de licencia de Microtech No funciona La licencia por IP versión 6 Sí Sí, exacto Voy a hacer lo siguiente Voy a hacer lo siguiente Voy a hacer lo siguiente ¿Dónde está? PNG IP Sí Voy a ponerle aquí una Solamente para licenciar Si no Vamos a perder toda la tarde aquí Listo Ahora No quiero nada más de IPv4 Aquí Listo Ya actualizamos ahí la lista de De repositorios Ahora el próximo paso Instalar El Linux headers En este caso De esta instalación Del Debian Ya está instalado Pero yo dejo Para que ustedes puedan tener En cuenta Aquí Lo que necesitamos Para instalar el Joule Por el APT Es cambiar el archivo Sources.list Entonces Vamos a reemplazar La palabra Buster Por el testing Diagonal ETC APT Sources.list Aquí Donde está Buster Los demás Están todos comentados Testing Perfecto Ahora le damos Habilitamos El forwardeo Entre IPv4 E IPv6 En ambos Estamos aquí Transformando nuestro Linux En un enrutador APT Update Nuevamente Vamos a ver GPG No Pubkey Este error Ya me dio Anteriormente Creo que Tendré que hacer Un algo Aquí El GPG No Pubkey Tendré que bajarla Descargarla Aquí El Google Existe para ayudarnos En la magia negra Y el chat GPT Para los servicios Invisibles Tenemos DNS Y por qué no? No quiere cargar La llave Si no tengo Estoy instalando Justo el Juli No voy a encontrar Justamente Porque Necesito El Update Testing Is not Sin Y es Exactamente El mismo Vamos a ver Si este Funciona Este es El mismo Si Ahora Ahora Si No Pero yo Instale El Key Server No 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 Justamente Porque Necesito Cargar El Repositorio Y este Repositorio Está Solamente En el Testing El Simpático Que eso Me pasó Lo Vamos a probar Con Este El De Ubuntu Ya Ya fue Yo cargué Con este Con el Key Server De Ubuntu Ahora APT Install Joule APT Update Claro Me falta el Restante El Comando Si Instalando El Joule Sepan Que todo Eso Fue Proposital Justamente Para Mostrarles El Poder De La Magia Negra Si Sabes Que yo Necesito Adelgazar Un Poco Y eso Me hizo Sudar Aquí Y ¿Por qué Dejó De Compartir? Justo Ahora Que la Magia Está Pasando Dejaron De Compartir Listo El Joule Está Instalado Ahora ¿Qué Necesitamos Hacer? Configuración Básica Del NAT64 Aquí Nuevamente Gente Es una Configuración Básica En En Los Manuales De Joule Hay Un Montón De Información Que Pueden Hacer Con Que Ustedes Perfeccionen La Instalación Del Joule Y La Configuración Si Yo Les Puedo Darles Un Par De Sugerencias Es Buscar En Algunas Presentaciones Pasadas De En Rigodoy En Los Eventos Del ACNIC Porque En Tiene El Joule Implementado En La Universidad De Campinas Con escenarios IP Versión 6 Entregando A Los Dispositivos Celulares Computadoras Tablets Y Todo Y Funciona Todo Ok Bueno Entonces Aquí Configuración Del Joule Básico Para El NAT 64 Mod Probe Joule Instance A Default NAT Filter Pulse 64 FF9B 2.2.96 Entonces Vamos Darle El Mod Probe Joule Joule Instance Add Default Net Filter Pulse 64 FF9B 2.2.96 Entonces Aquí Ya Tenemos La Instancia Del NAT 64 Arribada Si Yo Doe Joule Stat Display Ya me Va a Mostrar Alguna Cosita Que Está Llegando Aquí Pero Cómo 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 Está Llegando Aquí No Es Magia Negra Les Voy a Mostrar Cómo Eso Está Llegando BNG En el Escenario En el Diagrama Tenemos El Joule Que Está Teniendo Conexión IP Versión 6 Por El BNG Solamente Porque A mí Me Tocó Hacer Por Aquí No Es Porque Debe Ser Por El BNG Entonces Cómo Este Paquete Direccionado A la Red 64 FF9 Va A Llegar Al Joule Si Entramos Aquí En el BNG IP Versión 6 Routes Tenemos Una Ruta Del NAD 64 Que Dice Que Todos Los Paquetes Encaminados Con Destino O Que Sean Enrutados Con Destino Al 64 Dos Puntos FF9 B Dos Puntos Dos Puntos Barra Diagonal 96 Se Encaminen Al 2602 F90 9 F1 B IP Guión Medio 6 Adres Show Vamos a ver Si tenemos Esta Dirección Es La 9 F1 B 9 F1 B Está En Nuestra ENS4 Que Está Conectada Aquí Es la E1 La ENS3 Es la E0 ENS4 E1 Entonces Eso Significa Que De Algún Modo Algunos Paquetes Ya Se Están Encaminando Al Joule Vamos A Hacer Una Prueba En En El Desktop Aquí Creo Que Ustedes Déjame Ver Si Yo Consigo Darle Terminal View Zoom Creo Que Mejor Bueno Aquí Ya Tenemos Ping En IP Versión 6 Ahora Vamos A Ver Si Tenemos El Ping A Través Del NAT 64 Ping 6 64 Dos Puntos FF9 B Dos Puntos Dos Puntos 8.8 8.8 8.8 Tenemos Ahí Magia Negra Magia Negra Bueno Eso Eso Nos Da Nada Más El Ping Si Yo Quiero Acceder A Un Contenido En IPv4 Sigo Sin Tener El Contenido En IPv4 ¿Por Que? Porque Me Falta El DNS 64 Entonces Para El DNS 64 Vamos A Seguir Ahí Los Pasos Instalación Del Unbound APT Install Unbound Ah Comenta Enrico Doy Por El Chat Que Los Repositorios No Tenían En IPv6 Por Eso Saltó El Error De De La Firma Bueno Ahora Vamos A editar El Fichero Del Unbound .conf Voy A Solamente Copiar Y Pegar Y Les Voy A Explicar Que Estamos Haciendo Aquí Etc Unbound .conf Ok Ok ¿Qué Tengo 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 Aquí Habilité El Servidor Puse Interface 0000 Y 2.2.0 Gente Ojo Que Eso No Es Para que Ustedes Copien Y Peguen En El Unbound De Ustedes Por Favor Aquí Es Un Escenario De Laboratorio Entonces Yo Estoy Poniendo Que Todas Las Interfaces Van A Escuchar En IP Versión 4 Todas Interfaces Van A Escuchar En IP Versión 6 Está Muy Pero Muy Resumido Este Archivo De Unbound .conf Solamente Para que Funcione El IP Versión 6 Utilizando El DNS 64 Aquí En El Control De Acceso Access Control Yo Puse Mi Red Barra 40 Esta Red Es Un Bloque Nuestro De Nuestra Academia Que Utilizamos Para Tutoriales Y Todo Y Aquí Habilitamos El Módulo De Validador Y DNS 64 Y Ponemos Cuál Es El DNS 64 Prefix Es El 64 2. F F 9 B 2. 2. Dos puntos Barra 96 Entonces Vamos Reiniciar El Unbound 2. 2. 2. 2. 3. 5. Puede ser Carácter no válido Vamos a ver Si hay algo aquí Vamos a ver Unbound Check Conf Ah, sí, claro Yo no me había dado cuenta Gracias Ustedes ven mejor que yo Sí Ahora Start luego de uno Porque Igual Me faltó algo De unbound No Con DNS Utils Vamos a sacar Estos dos módulos Que están ¿Sí? Sí No Ah, puede ser Sí, sí, sí Sí No, igual Puede ser Con doble Comillas Vamos a ver Se me está Trabando La consola La consola Sigue Sigue Bueno, después voy a descubrir Por qué está dando Está tirando error En este DNS DNS-64 Vamos a probar Con el DNS-64 De Google Mientras Mientras tenemos tiempo Bueno Entre llaves Vamos a probar Sí Entre corchetes Sí Vamos a probar Sí Vamos a probar Ah, puede ser Por la versión Sí Gracias Ariel Ahora vamos a iniciar El servicio Del unbound Ok Perfecto Ahora Técnicamente IP Guión medio 6 Address Show Si yo agarro Cualquier uno De estas IP Versión 6 Y utilizo En el DIG Me debería Funcionar DIG ABC .com .py Griega Viste Time Me doubt Porque Sí Sí Está Está en la lista Está activada La Déjame probar Este DIG Aquí Desde la PC Sí 26 02 F9 E0 9 F 1 B Vamos a ver Si va A resolver Sí Entre comillas Validator Interacto Módulo Módulo Sí Vamos a ver Si la magia Va a funcionar Vamos a probar Con el Vamos a probar Con el DNS 64 De Google Y después Yo me comprometo En grabar Este contenido Para ustedes Y voy a Arribar En este Mismo Enlace Voy a Rehacer El laboratorio Y voy a Arribar En este Mismo Enlace Para que Ustedes Puedan Asistir Nuevamente Ese es Compromiso Personal Mío Entonces Aquí El DNS 64 Estamos Utilizando El de Google Yo le Di Un DIG A este Dominio ABC .com .py Que tiene Solamente IP Versión 4 Ellos No Tienen IP Versión 6 Entonces Aquí Está La respuesta 64 F 9 B 2.2.2.3 B 2.3 D D E Entonces Si yo Cambio Aquí El DNS Etc Resolve .com Me faltó El Sudo Entonces Ahora Ahora, si yo doy un ping 6 abc.com.py, automáticamente me va a contestar con la IP versión 6 del NAT64. Y ahora lo que necesitamos saber es si este sitio accede a abc.com.py. Si accede, el IPv4.google.com también. Son dos destinos que tienen solamente direcciones IPv4 en sus entradas A. Vamos a probar aquí, dig.abc.com.py. Solamente entrada A. Y el DNS64 hizo la magia de convertir los últimos 32 bits del IPv6, del IPv4 en hexadecimal y hacer con que funcione realmente el acceso. ¿Qué me decís del tiempo? Yo prefiero grabar el sit también y subir al... ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por el horario? ¿Cinco? Me quedan cinco. ¿Sí? Bueno, tenemos espacio para preguntas ahora. El próximo tutorial, la próxima parte del tutorial sería la parte del sit. Yo voy a presentar el slide, las láminas y juntamente con la parte del DNS64 que voy a grabar para ustedes. Voy también a grabar el sit y subir a este enlace para que ustedes puedan asistir. Y tendrán ahí mi correo para sacar dudas por si necesitan. ¿Alguien tiene alguna pregunta antes? Más que una pregunta es casi una aclaración que yo creo que es muy importante. En previos tutoriales de este tipo hemos hablado más que de NAT64 y DNS64 de 464XLAT. Yo creo que es importante porque quizás algunos de los que estén aquí no han estado en tutoriales anteriores aclarar que NAT64 y DNS64 es un escenario que solo tiene validez cuando un cliente, por ejemplo, un enterprise o un residencial tenga todos sus dispositivos y todos sus sistemas operativos y todas sus aplicaciones con IPv6. Si no, en realidad lo que necesita es un paso más allá de NAT64 y DNS64 que es, como he dicho, 464XLAT. ¿Correcto? Correcto, aclarado. Sigue adelante. Vale. Bueno, mil gracias por la aclaración, Jordi, la cual es 2000% correcto. Lo bueno de tener ya bien claro los conceptos de NAT64 es que aquí estamos mucho más cerca para el día de mañana. Cualquiera de ustedes lee ahorita. 464XLAT en Internet. SIT, SITDC. Y si no está claro cómo funciona NAT64, el resto debería ser muchísimo más fácil. Esto es la base de todo eso que venía después. Este pedacito de NAT64. Entonces, bueno, Jordi, quiero agradecerte. Vamos a esperar entonces que se actualice todas estas presentaciones que hayan subidas al portal del evento, a la página de la ACNI 41. Nosotros nos vamos a la agenda, a la página del tutorial. De ahí están guindadas las presentaciones. Incluso no me extrañaría que ya en este momento estén colocadas estas. Perfectamente podemos pedir que actualicen cualquiera de ellas. Bueno, tenemos un espacio para preguntas, cualquier cosita de aclarar, preguntas, dudas, quejas. ¿Todo sería bien recibido? ¿Viene? Hola, como veo que manejan bastante MikroTik, quería saber si estos servicios de IP, bueno, NAT64 y DNS64 pueden correr sobre un MikroTik y si es recomendado. Lamentablemente no. En pocas palabras. Lamentablemente. Ojalá pudiera. Sería muchísimo, complementando tu pregunta, sería muchísimo más fácil si NAT64 y 464, XLAT principalmente, lo soportara el MikroTik. Porque de una, la mayoría de ustedes aquí con un par de clics podría implementar y ya tener en la red de ustedes. Ahora, todo lo que depende de esa magia negra que vimos aquí, de compilar eso, de hacer aquello y de, no es cualquiera realmente que pone y que gestiona. O temprano estábamos hablando ahí sobre soluciones, estuvimos en el almuerzo hablando sobre soluciones open source para ISPs. Son muy buenas, perfectas, maravillosas, desde que y cuando haya alguien que pueda cuidarlas. Entonces, la mayoría de estas soluciones hay que ir a soluciones de paga realmente. David. Buenas tardes, David de Tebimas. Wesley, yo pude llevar esta implementación a un paso antes de producción. ¿Cuál fue mi inconveniente? Y es que tuve problemas al momento de pasar el portal cautivo, que es una solución basada en NAT, IPv6. Entonces, ese fue mi talón de Aquiles, porque perdí totalmente el portal cautivo sobre las soluciones IPv6 only que quería desplegar. ¿Hay alguna solución para esto? Yo desconozco. Sí, pero que funciona, porque lo que pregunta, lo que yo entendí que pregunta David es sobre los portales cautivos de Microtik, que para hacer la autenticación dependen exclusivamente de una interceptación de DNS y hacer todo un NAT. Instálale OpenVRT a Microtik y déjate de Microtik. Sintiéndolo mucho, Microtik es muy buen hardware, es muy buena solución, pero son... Yo hace cuatro o cinco años que les ofrecí ayudarles a desarrollar todo esto gratis y todavía estoy esperando que respondan. Es inaceptable. O sea, no tiene ningún sentido. Microtik solo sirve cuando tiene suficientes direcciones para hacer dual stack y se acabó. ¿Sí? ¿Sí? Sí, claro. ¿Hola? ¿Hola? Sí. No, quería añadir un comentario. Háblale más cerca. Quería añadir un comentario. Y es en relación a... O sea, no olvidemos que... Porque tenemos varios eventos siempre y hemos venido cambiando la temática, añadiendo profundidad, explicando los detalles en torno a IPv6 only. Pero es importante recordar que todos estos mecanismos de transición como NAT64, DNS64, 464XLA, el mismo IPv6 only, son mecanismos que van a tener un tiempo. Porque en la medida en que el espacio de los servicios, de las aplicaciones, de los contenidos se vayan moviendo hacia IPv6, el tráfico de 6 a 4 empieza a ser cada vez menor. A lo que tenemos que llegar es a IPv6 only de verdad. Entonces, es cierto que los mecanismos de transición solucionan temas temporales. Es decir, el NAT64 es una solución a un problema y es que el 6 no le puede llegar al 4 only. Pero hacia donde realmente debemos apostar es hacia que el 4 only vaya a 6. Entonces, todas estas soluciones son soluciones temporales, pero que en algún momento van a tener menos carga de tráfico porque la idea es que todo vaya a IPv6 only. Solamente añadir ese comentario. José, el problema es que eso queda fuera de nuestro control. Porque el problema es cuando hay páginas web, incluso a veces de bancos, de gobiernos, etcétera, que siguen en IPv4. Entonces, efectivamente es como tú dices. Esto es un mecanismo temporal, pero es un mecanismo temporal que está diseñado por el ITF para morir por sí solo. Es decir, tú tienes un NAT64 y conforme haya menos servicios IPv4 only, el tráfico que va a pasar por ese NAT64 va a ir reduciéndose. Aunque tú incrementes los clientes. Pero ese control no lo tenemos. Sí, no, no, correcto. Pero a lo que me refería es que si hacemos esfuerzo, hay que también hacer esfuerzo en que las aplicaciones vayan saliendo en IPv6. También como en IPv4. Es cierto que los bancos están rezagados en ese sentido, pero deben, en mi criterio, hacer un esfuerzo para que vayan a IPv6. Puro, pues. Muchas gracias. Vale. Bueno, lastimosamente vamos a tener que dar, hay que concluir el tutorial. Antes de retirarnos, primero les quiero pedir un aplauso a todos. Muchas gracias a José, a Wesley, por el súper tutorial que nos dio. En lo personal, no me preocupan ni un poquito los inconvenientes que pudo haber ocurrido en los tutoriales, porque eso es parte del juego. Y uno aprende mucho más cuando las cosas fallan. Cuando funcionan a la primera, uno casi que no aprende, ¿no? Bueno, y quería invitarlos al cóctel de bienvenida, el cual es a las seis y media. Este se va a realizar en el mismo centro de convenciones, en el área de Foyer. Mañana nos vamos a estar reencontrando a partir de las ocho y media. Entonces, bueno, los espero a las seis y media en el cóctel de bienvenida. Y un aplauso a todos ustedes por haber aguantado tanto tiempo. Gracias. 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 Gracias.